Bienvenidos a Receta del Éxito, entrevistas inspiradoras a los más exitosos emprendedores los 7 días. Y con ustedes su anfitrión, Alex Dalí Rizzo. El chispiao, ¿vale? Amigas y amigos, bienvenidos una vez más a Receta del Éxito. ¿Y estás listo para tener tu propio podcast? Visita cursodepodcastgratis.com y regístrate. Es gratis. Empieza, desarrolla y monetiza tu podcast en cursodepodcastgratis.com. Éxito. Muy contento porque estoy con Daniel Mejía desde Cali, la capital de la salsa en Colombia. Daniel, ¿listo para la parrilla? Claro que sí, Alex. Muchas gracias por la invitación. Súper contento de estar aquí. Qué bueno. Daniel Mejía es cofundador y CFO de The Frenchie Co. que nace con la necesidad de buscar una billetera que para ese entonces no existía en el mercado. Así que creó la Speed Wallet, una billetera inteligente, funcional y de alta calidad. A ello se suma The Speed Backpack, la primera mochila de acceso rápido, antirrobo y autoajustable. También su línea de ropa totalmente antibacterial recomendada para ser usada en viajes largos. The Frenchie Co. vende sus productos en más de 130 países, dejando así en evidencia de ser los mejores en su categoría. Wow, Daniel, bienvenido a Receta del Éxito, hermano. Amplie esa presentación si quedó algo por fuera y comparte con nosotros una primicia. Algo que la mayoría de la gente no sepa de tu vida personal, de Daniel Mejía, la persona. Chéverísimo, ¿no? Esa introducción está buenísima. Simplemente adicionar que la idea de ofrecer estos productos muy funcionales y a la vez muy elegantes es porque nos dimos cuenta, junto con mi hermano, que es el otro cofundador, nos dimos cuenta de una necesidad muy puntual en el mercado, una brecha muy grande que había porque las marcas tradicionales eran o muy elegantes y poco funcionales. Todas estas marcas pues valen 2.000, 3.000 dólares una cartera y son cero funcionales, pero vienen las otras marcas que son muy funcionales, pero no son tan elegantes. Entonces la gente tiene que sacrificar, o lo tenía, hasta antes de que llegara The Frenchie Co., la gente tenía que sacrificar o la comodidad o el look, pero no podía juntar los dos en un perfecto equilibrio. Lo que nosotros tratamos de hacer es, y ahora te voy a contar un poco cómo transversalmente en diferentes categorías lo hacemos. No somos una empresa ni de billeteras ni de maletines, sino somos una empresa de estilo y funcionalidad. Y de Daniel Mejía, Daniel Mejía es un apasionado por ayudar a la gente, por verle una sonrisa a la gente, literalmente por alegrarle el día a alguien con un pequeño gesto. Es un apasionado por el fútbol a morir, pues, o sea, soy futbolista frustrado. Ese es uno de mis mejores fracasos porque me enseñó mucho. Una persona trabajadora con muchas ganas de aprender con esa pasión, por el conocimiento. Ahora, Daniel, eres de Cali y en Colombia hay una comida súper sabrosa que yo aprecio muchísimo. ¿Recuerdas un plato favorito de cuando eras niño que preparaban en casa que quisieras comentarnos? El primero que se me viene a la cabeza, no es muy caleño, la verdad, no es que sea representativo de Cali, era una colada de avena que mi mamá hacía, que es como decir una sopa de avena, pero como con leche. Era como una crema de avena, no sé, era mi comida, pero, o sea, mi plato fuerte, digamos, pero a mí me sabía como a postre, entonces me encanta el dulce, entonces era un deleite para mí toda la comida, desde el inicio hasta el final, estar comiéndome el postre. ¡Qué sabroso! ¡Qué bueno! Ahora sí, Daniel, entremos en materia. De todas tus destrezas, de todas tus habilidades, ¿cuál podrías escoger como tu fuerte, tu área de genio? ¿Qué es lo tuyo? Yo me siento que soy muy bueno en términos de manejar la empresa, sé mucho de marketing, sé mucho de finanzas, sé mucho de liderar el equipo en muchas cosas, pero a veces decía yo como que me siento que sé mucho de mucho, pero al final no soy el mejor en mi campo de un solo tema. Entonces me frustré un poquito y empecé como a pensar y tal, y me di cuenta de un término que se llama experto generalista. Elon Musk lo cataloga como un experto generalista, y es como una persona que su capacidad tan alta es tener un nivel muy alto en todos los ámbitos, y poder sentarse con el mecánico, con el chief designer de Tesla, y enseñarle al chief designer y hablar muy claro de tú a tú con todos. Entonces de pronto siento que esa puede ser mi gran fuerte, es tener esa capacidad de estar pendiente de todo, y todo tenerlo bajo control, y todo hacerle seguimiento, como que tenerlo todo en orden, pero de esa búsqueda también quise decir, bueno, listo, está muy chévere lo experto, pero realmente sí tengo que enfocarme en algo, en lo que yo sea mucho mejor que los demás, y eso lo puedo transmitir al mundo, enseñarle a la gente si es que tengo algo muy bueno. Fíjate, ahora mismo que hay tanta gente en sus casas, con estas ideas de querer montar su negocio, de seguir su pasión, de emprender y todo esto, tú acabas de mencionar algo bien clave, que es conectar, de socializar, establecer esa relación con otras personas, que es crítico, es importante en los negocios. ¿Qué tip específico podrías compartir con gente de éxito, Daniel, para sacarle el provecho a esa habilidad de conectar en los negocios? ¿Cómo pueden hacerlo? Para mí la clave efectiva de conectar con alguien es hacer la tarea para poder saber cómo conectarse mejor y cómo influenciarlo, si es que se necesita influenciar, o simplemente cómo hacer que el mensaje sea mejor entendido. En la comunicación se pierden muchos pedazos de lo que uno quiere expresar. Entonces, uno ya haciendo marketing, que también comparte ciertas cosas, uno se da cuenta que la forma real en conectar, así mismo cuando yo hago e-commerce, yo tengo que conectar con mi cliente y tengo que darle una confianza para que él me desembolse su plata, es lo mismo como lo que tú dices ahora en este mundo de la industria del conocimiento, donde mucha gente está diciendo, no, yo quiero cambiar el mundo y quiero ser ejemplo. Si uno realmente demuestra que a la otra persona le importa y que se tomó el tiempo de saber quién era, cómo hizo, qué puede ayudarle, pues le va a agregar primero mucho valor en esa comunicación y segundo, la persona va a sentirse reconocida. Al final, los seres humanos, creo que lo que más buscamos en el mundo es ser reconocidos. Y de French & Co., háblanos un poquito del modelo de negocio. ¿En qué consiste el modelo de negocio offline, online? ¿Y cómo generas ingresos hoy? Bueno, el modelo de negocio nosotros, aparte de los productos que fue muy innovador, a pesar de que en Estados Unidos, en Europa, en Australia, en Asia, el crowdfunding, que es el modelo que nosotros hemos utilizado, ya llevaba unos seis años de desarrollo. En Colombia nadie lo conocía, entonces para nosotros fue primero un reto muy grande y ahí hubo varios obstáculos y mini fracasos, pero digamos que utilizamos esa posibilidad de que, uy, nadie está utilizando esto aquí, lideremos en esta parte. Entonces nosotros somos, en Colombia y Latinoamérica, la empresa más exitosa en crowdfunding en la historia y obviamente pues hay unos cuantos gringos y de otras partes que recaudan unos números astronómicos. Pero el crowdfunding, para concretar un poco tu pregunta, es el modelo que nosotros hemos utilizado para fondear nuestros lanzamientos. El modelo del crowdfunding simplemente es que la gente te compra por anticipado. Es un hack espectacular al modelo tradicional de fondear una empresa, porque si yo hubiera querido montar una empresa, para simplificar el ejemplo, de billeteras hace cinco años sin crowdfunding, yo hubiera tenido que hacer lo tradicional que es al revés del crowdfunding. Entonces yo hubiera tenido que primero hacer una investigación de mercado, pagarle una agencia de mercadeo, me tuvo los resultados y me dijo, vea, Daniel, van a comprar 3 mil billeteras mensuales por los próximos seis meses. Uf, bueno, listo, gracias, agencia. Entonces ahora me toca hacer un plan de negocio e irme para el banco o irme para donde mis papás o algún inversionista y decirle, vea, es que yo voy a vender 3 mil billeteras mensuales, entonces necesito que usted me preste plata, por favor, un banco, pues no es muy buena idea para mí, obviamente hay gente que le ha ido bien, pero para mí no es muy buena idea empezar de una con un banco, porque como uno no es nadie para el banco, pues las tasas que te van a dar son muy regulares. Y también un inversionista, cuando uno empieza desde ceros y monta a alguien, como uno no tiene tracción y no ha validado el modelo de negocio, pues el inversionista también va a querer mucha más participación. Entonces ahí me hubiera tocado pedir la plata y con esa plata decir, bueno, como la agencia me dijo que iba a vender 3 mil billeteras mensuales por 6 meses, entonces produzcamos lo de 3 meses, entonces necesito la plata para ir a producir las 9 mil billeteras y las produzco. Una vez tengo las 9 mil billeteras en el inventario, ahora sí salga a venderlas. No significa que ya las produce, es que están vendidas. Cambio el crowdfunding, voltea todo, que es la barbaridad y es por eso que yo recomendaría a todo el mundo utilizar crowdfunding si se está haciendo un proyecto innovador y un producto que agregue valor y que resuelva una necesidad mejor que como lo hacen los productos que están actualmente. Entonces yo llego, monto un proyecto de crowdfunding en plataformas como Kickstarter o Indiegogo, que son las líderes mundiales, y yo le digo a la gente, muchachos, voy a traer un proyecto increíble al mundo, pero necesito de su apoyo. Ustedes me pagan ahora, yo les doy unos descuentos, unos beneficios, yo con esa plata que ustedes me pagan en el momento cero, yo produzco lo que les voy a enviar, yo me demoro 6, 8 o lo que sea, 10 meses enviando, hay gente que se demora 1 año, 2 años, y lo que hice fue simplemente financiarme con la plata de mis clientes, pero les di un beneficio a ellos que fue, como usted me está creyendo en mi proyecto en el momento cero, le voy a dar un descuento muy bueno y usted pues simplemente colaboreme y me espera, que todo bien. Un apoyo mutuo, como decir, traigamos entre todos esto aquí, yo me beneficio como empresa porque usted me financió, pero usted se va a beneficiar como cliente porque le doy descuentos y nosotros, por ejemplo, tratamos de darle muchas cosas para que la gente quede matada con la marca. Entonces, ese es como el modelo realmente, y pues eso hace que mucha gente, en los momentos que lanzamos las campañas, hemos lanzado 7 campañas de crowdfunding, y entre ellas hemos recaudado 2.2 millones de dólares, más o menos, solo en campañas que duran 30 días. Son campañas de urgencia, entonces le muestran a la gente, vea, solo por 30 días usted tiene esto. Entonces funciona muy bien y genera unos picos que permiten que tu marca se posicione. Entonces nosotros vendíamos cero pesos o cero dólares en cero países y 30 días después ya habíamos vendido 125 mil dólares en 90 países. Eso fue 30 días después de haber arrancado la empresa. Entonces es gracias al crowdfunding, es una locura esa herramienta. Qué belleza, qué belleza eso del crowdfunding. Tú mencionaste dos con las que estoy más familiarizado, que es Indiegogo y Kickstarter, para lanzar estas campañas de crowdfunding. No sé si hay otro tipo también en Colombia, en Europa, me parece que hay otras plataformas de crowdfunding, pero estas definitivamente son bien posicionadas, bien fuertes, Kickstarter y Indiegogo. Sí, esas son las mejores, lastimosamente, por muchas razones, en Colombia no se pueden utilizar. Mi gente de éxito aquí, Daniel Mejía, dando un concentrado de proteína, de vitamina mental, de emprendimiento, tremenda clase de crowdfunding, de cómo levantar dinero y vender por adelantado sin haber producido en efecto tu producto a través de estas plataformas. Buenísimo, Daniel. Ahora lanzaste, vendiste, pero cuéntame, en algún momento se dio el eureka, el ajá moment. Cuéntanos esa historia, dónde estabas, con quién, estabas comiendo una bandeja paisa o esa salsa caleña sabrosa. Cuéntame cómo fue eso. Yo siento, digamos que ese eureka o ese momento de iluminación, creo que lo tuve hace poco, ni siquiera antes de arrancar la empresa, sino hace poco. Igual yo creo que es un proceso constante en el que uno, pues si tratas de hacer bien las cosas, le van a salir bien. Al largo plazo siempre va a tener unos tropiezos, pero al largo plazo, si uno busca hacer las cosas bien, le van a salir bien. Pero en mi caso, siento que tuve hace por ahí unos ocho meses ese momento en el que me di cuenta, no pudimos encontrar una buena, bueno, muchas cosas. Y entonces nos empezamos a dar cuenta que realmente el éxito va a ser rotundo cuando uno deje de pensar en que el éxito depende de lo que voy a hacer por mí, sino que pensar en que depende de lo que voy a hacer por los demás. ¿Qué voy a hacer yo? Lo que estás haciendo vos, trayendo un podcast para que la gente en su casa vea las herramientas y diga, sí puedo. ¿Qué voy a hacer por los demás? Esa frase, pues, de toda la vida, que es mejor dar que recibir. Y uno cuando a niños le decían, es mejor dar que recibir. Y uno como que, ¿cómo así? ¿Qué es mejor dar que recibir? Sí, a mí me gusta que me regalen todo en Navidad. Cuando no era niño. Pero no va evolucionando y ahora uno se da cuenta que de verdad da más satisfacción darse cuenta que a usted le sirvió a alguien y que en dos años esa persona te llame y te diga, vea, gracias al consejo que usted me dio, yo ahora tengo mi empresa y tengo dos hijos. Gracias a ese podcast, Alex Dalí, ahora pude superar esto. Entonces, yo siento que ese momento de iluminación, eso ha generado muchos cambios también en mí de cara al futuro. Ahora, Daniel, esto del emprendimiento, donde no hay garantías, ¿verdad? Donde no hay nada seguro, hay picos y hay valles. Cuéntanos cuál ha sido hasta ahora el reto más duro o el momento más difícil que has tenido como emprendedor y cómo saliste de eso. Con la primera campaña de crowdfunding, 2015, seis años después de que nació el crowdfunding en el mundo, increíblemente en Colombia, nadie conocía. Después de seis años, solamente nosotros conocíamos que era crowdfunding y por ahí 100 personas más de una población de 40 millones de habitantes. Nosotros vendíamos todo por fuera, entonces no nos importó que en Colombia no conocieran que era crowdfunding. Yo igual me hice toda la investigación, siempre hago la tarea y me encontré un artículo que decía el viacrucis de hacer crowdfunding en Colombia. Me puse a leer el viacrucis de hacer crowdfunding en Colombia. Eso fue antes de nosotros lanzar la primera campaña. Era muy denso el artículo, pero para resumirlo decía que era imposible recibir plata en Colombia por crowdfunding y que una niña que había recaudado 8 mil dólares tuvo los peores días de su vida logrando que le bajaran 8 mil dólares el banco le aceptara que ingresara esa plata. Pero al final ella dio una solución, ¿no? Dijo, no, yo al final hice esto, esto y esto, con esto pude solucionar. Entonces yo dije, ah, bueno, menos mal, aquí está la solución. Entonces yo hice todo lo que ella dijo. Lanzamos la campaña, adjunté todos los documentos. Cuando llegué al banco, para resumir mucho, duré un mes, esto fue yo creo que el mes más frustrante de mi vida. Ya habíamos quedado en un compromiso, era necesario empezar a producir ya, ¿sí? y me dicen en Bancolombia, no, es que eso no está reglamentado en Colombia. Por un mes mi trabajo fue como patinador de banco. O sea, yo tenía que ir todos los días a una sede diferente del banco, hablar con otra persona diferente, completamente diferente. Cuando yo le decía que crowdfunding, otra vez toca contar el cuento, pero contémoslo, llegaba con mi folder, con todos los screenshots y con todas las cosas. Nadie entendía nada. Me llaman un día y me dicen, Daniel, ya puedes venir acá, qué pena por todo, no sé qué. Acá te explicamos bien, ya está autorizada tu negociación. La demora subió el dólar como 400 pesos y nos ganamos como 15 mil dólares solo porque el banco se demoró. Qué alegría, o sea, yo dije, qué bueno, qué bueno que pasó este problema. Siempre pasan muchas cosas con los maletines. Nosotros cometimos un error garrafal, pero ese error ahora nos sirvió mucho para un nuevo desarrollo que estamos haciendo en este momento y es que siempre con la ambición, entonces la mejor billetera del mundo la creamos un éxito total. Ahora queremos el mejor maletín del mundo. Entonces mi hermano, que es el diseñador, dijo, bueno, yo voy a pensar ese en el cliente. Entonces este es un balance también chévere que hemos aprendido a hacer. Entonces le voy a hacer el mejor maletín que el cliente pueda tener con los 29 bolsillos, con todas las piezas aquí. Entonces, claro, eso quedó un maletín espectacular, buenísimo, pero a la hora de producirlo viera el problema. O sea, ni en China tocamos la puerta de ocho fábricas en China, solo una lo produjo porque era un maletín con dos patentes, con un sistema de poleas autoajustable, con imanes laterales para un cierre, ese cierre de quick access, un rolltop expandible que lo volvía del doble de capacidad. Entonces sí, muy bonito, pero ese fue de pronto el pico más bajo porque tuvimos retrasos casi de hasta de ocho meses en lo que habíamos prometido porque confiamos en que el producto estaba muy bueno y subestimábamos el tiempo de producción. Lo importante es vender, pero lo produce cualquiera. Ahora, Daniel, ¿cuál crees que sería la mayor lección que te dejó esa experiencia, ese tropiezo tan fuerte? Saber las cosas simples porque es que lo simple es lo más intuitivo. Uno trata de hacer las cosas muy adornadas y a veces se complica. Un personaje histórico le preguntaron una vez y él dice si hubiera tenido más tiempo te escribía una carta más corta. La otra lección, así como emprendedores, es ver los problemas siempre como una oportunidad. Eso lo digo ahora, pues todos los problemas que te he contado ahora en ese momento ya no lo veía como una oportunidad y siempre me frustraba y todo y ya hasta que por fin aprendí que, bueno, todo lo malo que llega es como que decir, listo, gracias por esto que llegó y ahora uno pone ya el cerebro en otro modo más positivo para resolver y para encontrar la solución. Ahora vámonos al otro lado de la comelona y visitemos el momento más sabroso que has tenido como emprendedor. ¿Qué pasó? Cuéntanos resumidamente cuál fue ese evento que te hizo tan feliz. Son varias. Nosotros somos el caso de éxito de DHL en Latinoamérica y en Colombia entonces somos como el mejor cliente de DHL y es nuestro partner para todos los envíos. Facebook nos mandó una empresa, un filmmaker como una productora de video para hacer una mini película de The Frenchie Co y nos hicieron publicidad diciendo cómo la empresa que ha llegado a 90 países o 130 países a través de Facebook me han llegado muchas cosas que yo ni siquiera he programado cuando me llega un artículo sobre mí. Una de las que es más ya emocional es que estuvimos en Shark Tank, Colombia o sea fuimos un éxito rotundo en cuanto al pitch a la forma en como los sharks se interesaron la relación que construimos después con ellos de mucha admiración mutua. Daniel, ¿te gusta el picante? Claro. ¿A qué le pones picante? Uy, la verdad es que a las empanaditas colombianas que son bien sabrosas. A las empanadas, al caldo, al sancocho. Al sancocho. Hasta la ensalada. Bueno, vamos a ver qué tal te va en la ronda picosa. Y antes de continuar con la ronda picosa, hagamos una pequeña pausa para hablar de nuestro patrocinante. Si eres dueño de un restaurante o negocio y quieres bajar los costos al mínimo, ahora puedes ahorrar hasta un 95% de los cargos que pagas en tu merchant account cada vez que un cliente te paga con tarjeta de crédito. Te presento unetepaylo.com. Podrás aplicar comisiones de servicio a compras o pagos que hagan en tu restaurante o negocio y si lo deseas, ofrecer un descuento a los clientes que te pagan en efectivo. ¡Wow! ¡Qué alivio! Con unetepaylo.com bajarás tus cargos de procesamiento de tarjetas de crédito o merchant account al mínimo. Visita unetepaylo.com Paylo es P-A-Y-L-O y solicita gratis tu estimado de ahorros. Unetepaylo.com Usualmente como emprendedores queremos hacerlo todo nosotros mismos pero Daniel sabemos que eso no funciona ya conocemos tu fuerte ¿Cuál dirías es tu mayor debilidad tu talón de Aquiles? A veces pensar mucho en los demás y de pronto no pensar tanto en mí mismo. Una persona que admires y por qué? Uy, tengo cuatro pero muy puntuales que admiro totalmente a mi hermano por lo que acabé de decir es un genio es la persona más inteligente que yo conozco y la más noble que yo conozco en persona a mi mamá porque es una emprendedora empírica que en su vida me dio todo el ejemplo del mundo y a mis seis años decidió renunciar a un empleo buenísimo para tomar el riesgo de crear lo suyo propio entonces nos enseñó todo mi mamá una heroína admiro a Lionel Messi por el fútbol y por muchas cosas de la interesa de que mucha gente no sabe lo que le tocó a él vivir para lograr lo que logró y por la genialidad. ¿usas una aplicación en tu teléfono o en tu computadora que te hace la vida más fácil más eficiente más simple como emprendedor y quisieras compartir con gente de éxito? Sí también hay varias pero una muy chévere es Monday.com es una herramienta como para uno facilitar la comunicación entre los colegas pues los empleados uno puede legar tareas y es como un workflow muy visual con colores y con cosas para que uno pueda como que tener más presente las tareas ¿cuál es tu siguiente gran paso? ¿qué te quita el sueño por las noches? ¿cuál es ese proyecto? por todo lo que hemos vivido nosotros como emprendedores en el crowdfunding y por los éxitos y los fracasos sobre todo que hemos tenido tenemos una serie de habilidades y conocimientos muy particulares que nadie tiene en Colombia en Latinoamérica y por qué no en el mundo encontré la necesidad de que estaba ahí latente pero ahora más acelerada por la pandemia y lo que estábamos hablando al principio de entregar este conocimiento a personas que realmente lo necesitan y un conocimiento con valor de verdad hasta que dijimos listo no vamos a compartir lo que sabemos entonces la idea es estructurar una serie de cursos de emprendimiento pero muy enfocados en el crowdfunding no hablar de todo sino unos cursos cortos digeribles con influencia para que la gente que los vea si realmente lo aplique no cualquier información solo por darle ya sino tratando de que sea lo más efectiva posible ¿cuál es el mejor consejo que ha recibido como emprendedor? uno de mi hermano que dice todo debe tener un soporte científico es decir uno no puede decir ay no yo creo que es que esto se va a vender mejor entonces saquemos mandemos a producir cinco mil unidades de billeteras fucsia con rosado y un pelito naranja porque es que yo tengo una intuición de que esto se va a vender como arroz entonces no hay que medirlo entonces esa mente ingeniería me enseñó eso y el otro no es un consejo que me dieron a mí puntualmente sino que es una frase que me he marcado porque le preguntaron a Will Smith una vez en una entrevista ¿cuál es la clave de la vida? y entonces él dice running and reading o sea correr y leer de tus hábitos y tus rituales Daniel escoge cuál sería el que más te ha ayudado a avanzar en el negocio a tener éxito ¿cuál es ese hábito? apuntar las cosas en una libreta que tengo que los amigos se rigen y toda la gente se rige pero cada idea que se me ocurre la apunto cada idea de seguimiento de la empresa la apunto y he visto la diferencia eso es lo más tenaz porque he tenido empleados que les digo apunten las cosas que esa es la forma de tener la memoria perfecta cuando no lo hacen se le pasan las cosas y cuando lo hacen si las hace entonces ese es un tip fenomenal además de que cuando uno escribe lo que está pensando refuerza el conocimiento refuerza nuevamente ese aprendizaje o interioriza una nueva vez lo que está entonces si yo lo pensé tengo que hacer la transferencia internacional listo ya lo pensé pero si lo escribo lo estoy pensando otra vez y la repetición es lo más lo clave los expertos se hacen es de la repetición y de los hábitos un libro que te haya impactado Daniel y que quieras recomendar a gente de éxito The 5 AM Club el club de las 5 de la mañana excelente Daniel llegamos a el plato principal de esta comelona esta es tu receta del éxito fíjate somos el producto de todo lo que hemos vivido de todo lo que hemos hecho hasta ahora quítate el traje de Daniel Mejía y ponte en los zapatos de una de estas personas que forman el 85% de la población que odia su trabajo pero tiene que ir todos los días a trabajar y todos sabemos por qué pero hoy te escucha hablando con tanta pasión y con tanto entusiasmo de tu emprendimiento y sienten ese fuego para salir y dar ese paso si se va todo pero te queda la experiencia y el conocimiento que tienes hoy Daniel ¿podrías enumerar de forma clara específica y práctica los pasos que tomarías en los próximos 30 días si empiezas desde cero hoy? Número uno identificar qué es eso que yo puedo hacer mejor que los demás qué es eso que yo puedo agregar valor mejor que los demás y eso viene de las capacidades que uno tiene de las habilidades y de su experiencia de vida primero saber realmente a qué me voy a dedicar segundo tratar de encontrar el cliente ideal y enamorarse del cliente ideal no enamorarse del producto que uno saque sino del cliente porque si uno se enamora del producto que uno saca se vuelve un tema un poco personal cuando un cliente dice algo algún comentario algún feedback negativo uno siente como que le estuvieran insultando a uno pero realmente no realmente el mundo es de percepciones y no de realidades entonces uno debe entender cómo es que el cliente me está percibiendo y a qué cliente yo le puedo agregar más valor entonces clientes que si llega una pandemia si llega una guerra si llega todo esos son los clientes que me van a sostener a mi empresa uno se deja como sorprender por todas las oportunidades que aparecen en la vida en el camino de uno como emprendedor y uno cree que todas son certeras es decir todo el mundo le dice a uno mira es que quiero comparte cinco mil billeteras y entonces uno empieza como a tratar de pegarle a todo o no le pega a nada entonces uno si se enfoca en ese cliente y en ese nicho es vital entonces número uno identificar mi capacidad que es lo que yo hago mejor que los demás número dos enamorarse del cliente final número tres prestarle atención detallada a la contabilidad de la empresa esto no es algo para que me lo haga otra persona por ahí de esto depende muchas quiebras sobre todo empresas en Colombia y la mía casi le pasa a eso la contabilidad hay que cogerla uno como fundador o como gerente o como dueño la tiene que tener entre ceja y ceja de pronto no saber exactamente e ir a digitar y ver si digitaron bien pero si tener controlado muchas cosas a mi que me pasó contraté una empresa de contabilidad que era muy buena supuestamente dije no pues yo contrato a ellos para que ellos me digan a mi como se hace la contabilidad y yo simplemente me enfoco en lo demás bueno raso error porque de los números depende mucho la empresa número cuatro tratar en lo posible de tener socios pero socios que sean afines con tus valores básicos no tienen que estar de acuerdo con todo pero con valores básicos el trabajo en equipo yo lo disfruto mucho más y yo sé que enriquece mucho más nosotros somos seres sociales que a pesar de que a veces producimos unos resultados muy buenos trabajando solos y aislados al final necesitamos tener ese equipo entonces yo recomendaría siempre buscar algún socio y pues obviamente si no lo hay pues entonces arrancar bueno mi gente de éxito ahí está la receta completa de Daniel Mejía Daniel estoy seguro que mucha gente quiere continuar esta conversación contigo saber más de lo que haces de esa maravilla que tienes también en los diseños con tu hermano cuál es la mejor forma de conectar contigo luego un consejo rápido o una frase de éxito y nos despedimos claro que sí nuestra marca se llama The Frenchie Call entonces en Instagram o en Facebook arroba The Frenchie Call T-H-E-F-R-E-N-C-H-I-E-C-O punto com eso es para lo cool lo chévere de la marca y aquí le hace algo la medio cuñita que es el adelanto que les di es que en este momento estamos a raíz de la pandemia pasó algo curioso y es que decidimos hacer un producto para combatir el coronavirus que era un ganchito inicialmente un ganchito para tocar las superficies y minimizar el contacto no nos fue muy bien nos demoramos en el desarrollo y las ventas se nos bajaron cuando arrancó el virus estábamos otra vez en uno de esos momentos de frustración y qué vamos a hacer y pum nació una idea de mi hermano que el hombre es aficionado a los carros a correr carros en el autódromo y como ya el autódromo no se pudo más tocó empezar a correr en simulador en la casa bueno vamos a desarrollar la primera speed chair slash desktop del mundo es una silla para gamer pero también para las personas que trabajan desde hogar desde casa con la inclinación perfecta para uno tener el cerebro en posición hacia arriba que es lo que realmente necesita uno cuando está trabajando y no inclinado ni recargando la espalda entonces es una locura y si están interesados en eso en arroba thefrenchie.co lo pueden ver o en www.thefrenchie.co esas son las redes de la empresa y yo pues personalmente en lo que les puedo ayudar mi instagram es Daniel Mejía Plata así todo junto Daniel Mejía Plata y por ahí lo que les puede ayudar con el mayor de los gustos Daniel quiero darte las gracias hermano formalmente por estar acá en receta del éxito por compartirnos tu jornada por compartirnos tu receta por todo ese contenido de gran valor que tuviste con nosotros que no sea la última vienen muchas historias de crowdfunding con Daniel Mejía y The Frenchie Co estamos en contacto hermano será hasta la próxima muchas gracias Alex que tarde tan chévere y esperando un nuevo reencuentro por acá claro que sí mi gente de éxito gracias por acompañarnos hoy visita recetadeléxito.com si hay algo de lo que dijo Daniel Mejía que no recuerdas puedes retroceder un poquito el audio o simplemente visitas recetadeléxito.com y arriba en la barra de búsqueda escribes Daniel Mejía y te va a salir la transcripción de este episodio su página web sus redes sociales su Instagram todo lo que compartió acá su receta completa herramientas de emprendimiento entrenamientos gratis y mucho más será hasta mañana les habló Alex Dalí Rizo El Chispiao ¿Vale?